Buenas noches Chile, buenas noches amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos a una noche espectacular, una noche llena de ritmo y alegría junto a figuras nacionales e internacionales. Con ustedes, el conductor oficial del Festival del Verano, José Miguel Viñuela. ¡Hola! ¡Hola Chile! ¡Hola Estadio Nacional! ¿Cómo están? Una noche impresionante, por fin, este 15 de febrero se hizo realidad. Y esta noche vamos a celebrar con ustedes, muchachos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por esa colaboración, por ese apoyo. Tenemos un espectáculo de calidad, muchachos. Esta noche vamos a celebrar con todo nuestro lenco. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también en la posibilidad de darle la bienvenida a un hombre que ya está en nuestra casa. Vamos a contar de aquella sorpresa. Muchachos, esta noche tendremos todo el ritmo brasilero. Que llegará a cargo de Chacabum. Y sin duda, el éxito de este año desde España. El acerejé de las Kepchus, muchachos. Además, nuestros queridos amigos del Team Mecano. Y también, señoras y señores, el ritmo y la magia de Porto Seguro. Señoras y señores, queremos agradecerles a todos por la convocatoria. Llevamos más de un mes con este evento planificado. Y hoy día la respuesta ha sido increíble. ¡Están con ánimo! ¡Arriba las manos de Estadio Nacional! ¡Eso! ¡Eso es lo que queremos ver! 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 ¡Eso es lo que queremos ver!